Me quedaba sola y me quedaba sola Y nos vimos una vez, otra vez y otra vez Y nunca ha pasado nada Y nos vimos una vez, otra vez y otra vez Y ya nos pude evitar Cada día que pasó, me pasó Y que me da la memoria patenta Y cada la estrella, dale tu amor Cada día que pasó, me pasó Y que me da la memoria patenta Y cada la estrella, dale tu amor Adiós Adiós ¡Ven el dolor!